Vale, ya estamos. Vas a transmitir, ¿no, Ángel? Sí, sí, ya estamos transmitiendo. Justo ahora. Vale, pues voy a grabar en 3, 2... Hola, muy buenas a todos, señores. Bienvenidos una vez más al canal. Y hoy tenemos aquí una nueva partida de cultos innombrables. Que, bueno, por desgracia, será una segunda parte. Sin primera parte, al menos por mi parte. En la cual contaremos esta vez con nuestros queridos jugadores. Y empecemos aquí por Peter Chang. Cuéntanos, Peter, ¿quién eres? Te voy a por mi ficha que ni me acuerdo de mi persona. Madre mía, tío. Qué bien. Hola, muy buenas. Yo soy Peter Chang. Un hacker, un genio. Y pocas cosas más me definen. Bueno, sí, que estoy oficialmente borrado de todo rastro de la sociedad. Y buscado en varios países. Bien, bien. Ay, que tengo un vado. ¿Por qué? Importante. Vale. Y bien, Francis Seppard, cuéntanos, ¿quién eres tú? Yo soy Francis Seppard, un superviviente como la anterior vez. Y me han contratado para que esta expedición salga bien y no haya ningún herido. Y esa va a ser mi misión. Que todo el mundo salga sano y salvo. Y bien, Peter Richmon, el segundo Peter. Hola, buenas. Yo soy Peter Richmon, igual que en la otra parte, porque si no, no tendría sentido. Y soy una especie de zoologo cazamonstruos. ¿Qué hace ese tío? Cazar monstruos y estudiarlos. Y ahora estamos aquí en un barco. Nos han prometido cosas guays. Y vamos a palmar. Entonces Francis va a ser un poco inútil. No me menosperecís. Ese es mi trabajo. Bueno, os explico por qué esta va a ser una segunda parte sin segunda... Bueno, sin primera parte. Básicamente, la grabación anterior que hice salió fatal. Las voces no se oyeron bien. Al final tuvimos un problema con mi micro. Entre que la música salió por momentos muy alta, historias así. Y bueno, no quedó una grabación servible ni salvable. Y bueno, tampoco es que hayamos perdido demasiada la parte interesante, digamos, que viene ahora de la partida. Y rápidamente voy a hacer un pequeño resumen para situaros. Y ya podemos retomar la partida donde la dejamos la anterior vez. Como bien han comentado nuestros jugadores, ellos tres han sido contratados por un tal doctor Campbell, un doctor de filología estadounidense, que ha organizado una expedición al Ártico. Una expedición que, sin embargo, ha sido financiada por el Kremlin, por Rusia. Y bueno, esta expedición que ya ha dado inicio con la llegada de nuestros jugadores al aeropuerto de San Petersburgo, bueno, está asegurada, digamos, está protegida por un contingente del ejército de la Marina Rusa. Este contingente acompañó a nuestros personajes y los escoltó desde su llegada a San Petersburgo con la secretaria personal del doctor Campbell, la señorita Irina, hasta el puerto de Murmansk, al norte de Rusia. Y desde allí, nuestros viajeros y aventureros se embarcaron en el 50 Letpo Bedi, 50 años de victoria, que es el barco que veis en el fondo. Y a través de ese barco han viajado por las aguas del océano Ártico hasta haber llegado a las tierras de Franz Josef Land. Y bueno, en el viaje, que ha sido un poco turbio porque han ocurrido un par de cosillas ahí un poco raras, como la desaparición de un gato y, bueno, la indisposición de más de un personal del barco, nuestros aventureros han llegado a estas tierras y a la base científica, que es el punto medio de su expedición. Y bien, ya después de esta introducción, si recordamos, estabais todos en la prueba del barco, observando el paisaje helado, en un amanecer de quizás el quinto día de vuestro viaje. Ok. Y por favor, recordadme, ¿cómo es que os sentíais esa mañana? Estabais todos allí, varios miembros del equipo de la expedición en la prueba de ese barco, mirando las islas de las tierras de Franz Josef, que se veían al frente. Y comentadme, ¿cómo os sentís vosotros? Pues yo estaba como muy... un mezcla de sentimientos. Por una parte estaba contento, o sea, deseoso de ver qué cosas encontraríamos, pero a la vez, después de aquellas conversaciones que tuvimos, sentía que podíamos encontrar algo superior a nosotros, que terminase mal. Ya. Yo estaba preocupado, muy preocupado, porque no sé qué le ha pasado a mi gato. Yo creo que dije que frío, y que estaba en modo profesional, modo de mi trabajo. Bien, bien, ¿queréis resaltar alguna cosilla que tal vez nos hayamos saltado? No, que me preocupa la salud del Dr. Campbell. Bien, bien. Que vamos a estar... que insistí mucho en que no viniera, y bueno, después de que me hubiese convencido, iremos de una cuerda. Y que Francis intentó ligarse a la viuda negra y le dieron calabazas. Bastantes calabazas, es verdad. Vale, vale. Y bueno, os comento, allí en la proa, en esta proa, donde el viento sopla con intensidad, un viento frío, lleno de humedad, de las aguas saladas de este lado mar, vosotros os sentís efectivamente, de cierta forma, en general todos sobrecogidos por la situación. Y es que, si bien es cierto que estos días de viaje no han sido muy movidos, digamos, o al menos no se ha divisado el peligro, sí que se ha hablado bastante de él. Bastante de un peligro que, bueno, más o menos os han demonizado entre el teniente y algunos miembros más de la tripulación, como el propio Dr. Campbell. Os han hecho, digamos que os han acojonado con los supuestos peligros que podréis reparar en esta expedición. Y como os comentaba, que os encontráis en la proa de ese barco con varios otros miembros de la expedición, como el Dr. Manuel o incluso Irina, divisabais las tierras, las islas del territorio de Franz Josef. Y allí, en una de esas islas, ya podíais divisar unas pequeñas casitas, o al menos lo que parecían pequeñas casitas, que vosotros sabéis, o os han informado, que son la base científica a la que llegaríais. En la cual os informarían, e informarían especialmente al Dr. Campbell, sobre los nuevos datos que esa base ha recogido acerca de las ruinas, cuyo fin de vuestra expedición es explorar. Y bien, ¿estáis allí? ¿Hacéis algo en especial? Hemos llegado ya a la base. Ya hemos bajado el barco y todo, ¿no? No, no, no. O no hemos bajado aún. Según veáis. El barco aún no ha parado, pero está dirigiendo, se está llegando allí. Vamos, que vemos las cosas, pero seguimos ahí dentro esperando. Pues yo espero a que el barco se detenga del todo, mirando. ¿Cuántos edificios hay? ¿Cuántos puedo ver? Hay como mucho dos o tres. Digamos que están así más o menos conectados, por lo que no es muy diferenciable. Pero eso, como mucho dos o tres. Entonces, os pasaré aquí una pequeña imagen de lo que veis exactamente. No, perdón. No, esta imagen no. Bueno, mejor, antes de que la líe, podéis buscar ahí, si queréis, tierras de Franz Josef Land en Google. Y en imágenes veréis unas, bueno, unas cositas inspiradoras. Tierras de Francisco José, que en español lo sale igual. Y bien, en ese paisaje desolado. Bueno, permítedme que os ponga aquí un poquito de ambientación, porque esto si no va a estar muy muerto, ¿no? Oscura, venga. Spooky. Vale. ¿Cómo? ¿Alguno sabe cómo hacía para abrirlo en el reproductor, pero que no fuese el reproductor, sino la vista? Cuando compartías. ¿No? ¿No era cuando compartías compartir también audio? No, pero abrirlo en el reproductor, dice. Ah, no, vale. Ya lo conseguí, dice. Espera, abrir en el reproductor. Y... Compartir sonido. Compartir sonido. Vale. Vale, y así, este, la música está muy alta. No, no. No, si, por lo menos para nosotros se oye bien. De momento es un rumor así, lejano. Sí. Vale. Vale, a ver. Así está muy bajita. Yo la oigo bien. Está bien. Sí. Se oye. Y ahora nada, ¿no? Correcto. Ok. Vale. Pues bien. Ya podemos proseguir, perdón. Efectivamente, el barco se acercaba a estas, a una de estas islas. Una isla yerma. Apenas con poca vegetación, principalmente musgo, con playas de piedra y hielo por varias partes. Eso sí, el mar no está congelado, ¿vale? El agua está en líquida, normal, como cualquier otra playa de cualquier otro sitio. Y me da que está un poco alta la música, ¿o no? No, por lo menos yo lo oigo bien. Yo lo oigo bien. Incluso en las subidas tampoco es algo muy exagerado. Vale. Si a ti te suena alta, bájalo un poquito. Pero tampoco es algo tan exagerado. Sí, es que creo que para mí está un poco. Pero vale, abajo aquí y ya está. Y bien, el barco se detenía ahí en estas... No muy cerca de la playa, digamos, a unos 100 metros o así. Y la gente que estaba ahí en la proa, en todo el puente del barco, estaba empezando... Perdón, el puente no, la cubierta estaba empezando a ver actividad, varios soldados ahí preparándose. Algunos marineros y tripulantes ya estaban preparando los barcos, los botes, que os van a llevar hasta tierra. Y contadme, vosotros estáis allí viendo esto, el doctor Campbell se va, Irina lo acompaña, el teniente está ahí dando órdenes a sus hombres, el doctor Manuel también está recogiendo sus cosas, digamos. Parece que se le ha olvidado algo. Me acerco al doctor Manuel y a estos y les digo, ¿necesitan ayuda, caballeros? Cuando veo que se van... Sí, ah, Peter, Peter. Eh, gracias, sí, eh, verás, es que... No, eh, vaya. Eh, ayer no podíamos hablar al final, pero... Mira, te aleja un poco de la zona, se te parece bastante nervioso. Eh, y alejándote un poco del tumulto, digamos, como que intenta hablarte así al oído. Eh, tú no habrás visto a nadie entrando en mi camarote, ¿verdad? Eh, le digo, no lo he visto a nadie, pero creo que en mi camarote también han entrado. Y cuando dices eso, él estaba mirándote con un aire de sospecha, pero entonces se muestra sorprendido y dice, ¿a qué te refieres? También te han robado tu material de estudio. Eh, no, creo que no me robaron nada, no encontré nada en falta, pero las cosas no estaban como las dejé cuando salí de la habitación. Es que, maldita sea, no confío en esos soldados. Creo que han sido uno de ellos. Vi uno en el pasillo cuando justo llegaba a mi camarote ayer a la noche. Él salía, o me refiero, venía hacia mí desde el pasillo. Y cuando entré en la estancia, no estaba mi coderno de notas. Pues, eh, no, no podemos confiar apenas aquí en nadie. No, no sabemos de dónde vienen. Hasta hace poco ni siquiera me habían dicho qué era lo que tenía que estudiar aquí. Mantente aderta. Te agarra así, del brazo y de la chaqueta más o menos. Y bastante nervioso, te dice, señor Dr. Peter, Dr. Peter, camarada, debemos permanecer juntos. Esta gente, tengo miedo. No, no podemos fiarnos de ello. El Dr. Campbell está muy raro últimamente. No creo que debiésemos bajar del barco. Y está, parece bastante nervioso, está temblando. Digo, intento tranquilizarle diciéndole, ya no hay vuelta atrás, ya estamos aquí. Bueno, no sé si le va a tranquilizar mucho, pero estamos en un archipiélago en medio del mar helado. No podemos hacer nada más que seguir adelante y estar aderta. No te separes mucho de mí y si necesitamos ayuda... Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar en el barco, yo no voy a bajar. No, 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 no. Y luego, y si el barco zarpa y nos dejan aquí... Y en ese momento, cuando está hablando y sube un poco la voz, se escucha. ¿Algún problema, caballeros? ¿Qué ocurre ahí? Es el teniente... El teniente... A ver un momento... El nombre del teniente. El teniente Dimitri. Le digo, nada, señor. Solamente estábamos hablando. Estábamos un poco emocionados por el que ha salido y bajar del barco. A acercarnos a nuestro destino. Cosas de ciencia, usted sabe, ¿no? Él los mira así con un aire... Digamos, como los aires de Francis, ¿no? Menospreciándoos. Y no sé si Francis y Peter seguís allí en la zona de la proa. Imagino que sí. Dirigiendo... O sea, cosas. Cargando con mi instrumental y buscando mi barca. Vale, bien, bien. El teniente os mira a todos y os dice... Señores, bien, acompañadme. Y se dirige hacia uno de los laterales del barco. A una de las zonas donde están, justamente, preparando uno de los barcos. El primero que van a bajar. ¿Le seguimos? Botes, lanchas y grandes. Sí, estos de bajar. Sí. Vale, pues los seguís todos. El doctor Manuel se queda allí con una mochila a sus pies. Con su mochila. Y está allí temblando y flotándose. O sea, haciéndose así con las manos. ¿Eso quién? El doctor Manuel. Que estaba hablando con Peter Rismo. Claro. Se queda allí bastante con esa mirada un poco de perturbado. Y vosotros seguís al teniente Dimitri. Señores. Venga, súbase al barco. Y el barco está allí colgado de una grúa. Un lateral del barco mayor, ¿no? Del 50 Letbo Bedi. Y hay un par de soldados agarrándolo. Agarrando así las cuerdas. Y como que esperando a que el primero entre. El equipaje está con los otros soldados, digamos. Y la mayor parte ya está cargado en ese barco. ¿El doctor Campbell no viajará con nosotros? No, señor. El doctor Campbell tendrá su propio bote. Está bien. Perdón, su propio bote no. En helicóptero. Ah, vale. Mejor. Teniente Dimitri. Hace un par de días que no veo a mi gato. ¿Sabe algo de él? ¿Lo ha visto? ¿Un gato? ¿De qué estás hablando, Peter? No estamos para bromas. No es una broma. Traje un gato a este barco. Maldita Sia, me estás diciendo que ahora que vamos a partir. Te estás preocupando por tu gato. Señor. No tomé este momento antes para hablarme de eso. Señor, Chiang, no pensara meter un barco en un... En un barco. No pensara llevar un gato a una expedición al hielo, ¿verdad? Está terminantemente prohibido. Reglas de seguridad. Mejor que se queden... Solo se preocupa por dónde está. Le interrumpo. No había dicho nada de traerlo fuera. Solo sé que está desaparecido. No se moverá del barco, supongo. Gracias. ¿Tú que estás ahí? ¿Tienes quizá otras cosillas en mente? Tira percepción. ¿Hace que me acuerde cómo era esto? Vale, ahí está. Percepción. Solo espero que no se lo coma ninguno de vuestros soldados. Seguramente estaría mejor que el menú de los últimos... ¿Percepción con qué? Intelectos, supongo. Con reflejos, con reflejos. Madre mía. ¿Acaso creéis que mis soldados son como esos chinos, maldita sea, Peter? Y te mira a ti, porque... Bueno, por tu hoja... Veinticuatro. Veinticuatro. Tú, Francis, en el momento que estaba hablando, en el momento que estaba hablando, ves como Irina, acompañada, o sea, agarrando del brazo al doctor Campbell, y el doctor Manuel, se están subiendo al helicóptero, cuyas hélices están empezando a rotar ya, hay varios soldados allí subiéndose, el piloto está en la cabina encendiendo, preparando el despegue. Lo ves así, de reojo, en la parte de atrás del barco, más o menos lejos. Y bueno, Peter Chang... Pero no veo nada raro, simplemente se suben al helicóptero y se van. Sí, simplemente se suben y se van. Y nada raro, bueno, en principio no llevan equipaje, digamos que ni mochilas ni nada de escalada. El doctor Campbell va con un traje normal, como quien va a la universidad. Irina sí que lleva un traje así de expedición, digamos, ya preparado para el frío y demás, pero tampoco lleva equipaje ni violencia ni nada de lo que se debería llevar. Uy... Y el doctor Manuel está igual, con su bata allí, y eso sí, lleva su mochila. El resto, todos, supongo que nosotros tres llevaremos equipamiento térmico y todo esto, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Pero ellos no. Sospecho. Bastante peculiar. Yo no lo he visto, ¿no? Porque no puedo comentar, pero lo comento. Ya hablaré con ellos. Bueno, Francis tiró porque estaba ahí pendiente del doctor Campbell y demás. Y en principio el doctor Campbell iba a ir con él, pero bueno. Están pasando así las cosas. En esto que acabáis de comentar, lo del gato y demás, otros soldados, bueno, supongo que subís todos sin más al bote, ¿no? Sí. Sí. Vale, vale. Pues tras vosotros se suben, había dos soldados en el bote, pues se suben cuatro más y el teniente. Y cuando se sube el teniente, da dos órdenes a dos soldados que parecían de ese pelotón y esos se quedan en el barco. El teniente entra, la grúa empieza a descender el bote por el lateral del barco y tocáis el mar. Cuando tocáis el mar, la lancha se enciende. Detrás de vosotros, un poco después, otro barco cae al agua. Y incendiándose los motores vais directos hacia la playa de piedra de esta isla yerma y muy pequeña, ¿vale? En plan, hay una playa, una extensión así, digamos, como un par de colinas y el otro lado de la isla es una especie de promontorio derribado con rocas grandes y demás. Y son en estas pequeñas colinas donde están los tres, dos casetas, edificios, bueno, edificios no, casetas, mejor, del laboratorio. Y vais allí con la lancha, bastante rapiditos, a la playa. Y mientras vais, el helicóptero, escucháis como despega y pasa por encima de vuestras cabezas hacia la isla. En esto que estáis en el bar, en el bote, viajando, el teniente os mira y dice, señores, tomen. Y os entrega a cada uno un walkie-talkie. Esto los mantendrá conectados. No lo saquéis nunca. Mira, pónganselo aquí y os enseñan cómo ponérselo a los que necesitéis ayuda. Y dice, manteneros en esta señal y os la ajuste y demás. No se desconecten nunca. Si se desconectan, contaremos con que han muerto. ¿Me han entendido? Alto y claro. Y te mira así, Francis, te pone la mano en el hombro. Y digo, y dice, yo me encargo de la seguridad. Mira, pero tú te encargas de sus vidas. Colaboremos para que eso ocurra. El teniente sonríe y dice, sin duda, yo no fallaré. Lo harás tú, Francis. Yo le digo, pero tú lo has visto. Lleva todos los días dando por saco con la seguridad. Si falla ya, nadie puede hacerlo. He tenido que tragarme dos o tres charlas en un mismo día de supervivencia en el hielo. Me giro y miro consternado hacia las casetas. Os ignoro. En plan, Edgy. El teniente Peter Rismond te mira y dice, no creo que un par de charlas puedan salvarte en esta guerra contra el frío. Joder, con la guerra contra el frío. Un par de charlas no, pero a lo mejor tres sí. El poder. El poder del frío, tío. Y mientras vais ahí en la lancha, esta empieza a reducir la velocidad ya. Agua os salpicó y demás, vale. Pero como lleváis la ropa impermeable y térmica y todo lo demás, tampoco pasa nada. Vuestro bote es el primero en arribar a la playa pedregosa. El teniente es el primero en bajarse. Varios soldados se bajan con él. Los soldados están con ropa militar, pero de esta que es camuflaje de nieve, vale. Es todo blanco y demás. Y llevan sus fusiles y demás preparados como si fuesen para la batalla, vale. Supongo que os bajáis detrás del teniente y junto a los soldados. Y en principio el teniente se queda allí en la playa mirando a los demás botes llegar. ¿Vosotros qué hacéis? Yo pues... No sé, nos vamos a hacer las casetas, ¿no? Aquí le pregunto al teniente. ¿A quién pertenecen estas instalaciones? Teniente se gira hacia ti. Dice... Las tierras de Franz Josef son tierras del gobierno... Son tierras de la madre Rusia. Las instalaciones son... Algo secreto. Ya no puedo decirle más información. ¿Y han dejado a una entidad privada como es la empresa del Dr. Campbell trabajar aquí? ¿O ha sido él contratado por el propio gobierno? No. El gobierno financia la expedición. El Dr. Campbell solo presentó el proyecto. No tiene ninguna empresa. Entiendo. Da un par de órdenes a sus soldados en ruso. Y estos se empiezan a dispersar por la isla y demás, dirigiéndose a la caseta. Y él se queda allí esperando mientras los otros botes desembarcan y tal. En los otros botes llegan soldados, básicamente. Y vamos, digamos que como por cada bote, llegan un pelotón de los soldados, que son diez, y dos tripulantes. Aparte del vuestro, llegan tres botes más, es decir, hay treinta soldados y los siete que os acompañaban contando con el teniente, vosotros tres. Y contadme. Estáis allí en la playa, los barcos llegan. Esperando órdenes. Vale. Los soldados desembarcando empiezan a formar filas, llegamos. El teniente los mira. Una pregunta. ¿He visto hacia dónde ha ido el helicóptero de Campbell? Ahora que te lo preguntas, puedes tirar percepción. Si alguien más quiere. ¿Con qué? ¿Con qué estáis? Tira ahí también. Con reflejos. El helicóptero de Campbell pasó sobre vosotros, y quizá pensaste que iba a aterrizar en la isla, pero pasó de la isla, digamos. ¿Sí? ¿Me escuchasteis? Sí, 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 sí. Pero nada, sospecho, sospecho. Y lo desprecias también. Eh, tú, Alex, no viste eso, ¿vale? Vale, yo no lo viste. Tú, o sea, te darás cuenta un poco más tarde que el helicóptero no aterrizó allí, digamos. Ok. Y bueno, Peter-chan parece ahí no le importa mucho. Y bueno, los soldados... Yo estoy esperando simplemente a que Francis diga qué tenemos que hacer. Los soldados forman fila, el teniente la revisa, y una vez que están allí los 30 hombres, más los 6 que os acompañaban y el teniente, el teniente se gira hacia vosotros y dicen, Bien, bien, caballeros, lideren el batallón, acompáñenme. Y bueno, la acompañáis, ¿no? Sí. Ajá. Vais caminando junto a él, delante de estos 30 hombres. Los 6 que os acompañaban regresan, hablan con el teniente, y el teniente, una vez que habla con ellos, se gira hacia vosotros, hacia ti, Francis, y dice, Bien, dado la situación, me veo obligado a informarles. Señala al laboratorio, y os dice, ¿veis? Supongo que miráis hacia allí. Ah, vale, vale, sí, sí. Ah, sí, 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 no lo damos. Pensaba que se había cortado, sí, sí. No, podéis tirar todos, percepción. Voy. Con reflejos también, con intelecto. Ahora estáis pasivamente, digamos. 11 MOA, baby. No soy muy lista. Vale. Más o menos, ninguno así ve algo relevante, pero Peter, digamos, que notas, Peter Chang, tú ahí que también eres un poco genio, quizás lo primero que se te ocurre en la cabeza, es que no hay ninguna luz encendida, no se ve ninguna luz, ni de las antenas, ni de nada. Es lo que te llama la atención. Vale. Pues le preguntaré al teniente. Teniente, ¿teniente era? Sí, Dimitri. Teniente, ¿esas instalaciones ya están abandonadas? ¿Somos los primeros en llegar? Deberían haber siete hombres ahí. Bueno, cuatro hombres y tres mujeres. Pero, efectivamente, desde hace dos días, en los cuales el rango de su radio ya debería habernos alcanzado, no hemos detectado señales. No sabemos lo que ha ocurrido. Qué lástima que no haya transmisores ultralínea. ¿No debería ser eso motivo más que suficiente para abandonar la misión? ¿Siete desaparecidos? Quizás, Francis, estén aprovechando esta misión para encontrar a ese siete y rescatarlo, si les ha pasado algo. Por favor, señores, no especulen. Aún no sabemos lo que les ha ocurrido. Quizás simplemente se hayan visto obligados a tenerse encerrados en la zona segura del laboratorio. Quizás haya ocurrido algo. Seguro que comiendo tarta no están. Eso no tranquiliza. De ningún modo. Pero está bien, si usted lo dice. Son sus hombres, no los míos. Si gira, veis que divide a los tres batallones en los tres pelotones que son. Y les da distintas órdenes para que dos de ellos vayan a explorar la isla y uno os acompañe. Y vais todos caminando hacia la zona del laboratorio. Los soldados se acercan allí y vosotros ya veis las casetas con claridad, con todos los detalles y demás. Las antenas, los cajones de alimento y de provisiones fuera. La potabilizadora de agua y todo lo demás. Y allí fuera, en principio no hay nada raro. Está todo normal, digamos. No hay nada claramente roto ni nada por el estilo. Pero bueno, llegáis hasta el generador, hasta una pequeña caseta donde está el generador. Hay allí unos símbolos de electricidad y demás. Y en la cima de esa caseta son donde están las antenas principales. El teniente te mira, Peter, y dice... Acompáñeme, señor. ¿Qué, Peter? Diversión, perdón. Diversión, supongo. Sí. Pues lo acompaño. Pero que me de trabajo. Sí. Lo acompañas, te acercas junto a él más a las casetas y demás. Y el teniente, acercándose allí con la mano en la pistola de su cinturón, mira hacia el traves del pequeño ventanuco que tiene la puerta de la caseta y ve que aparentemente no hay nada. Tenta abrir la puerta, efectivamente no se abre. Pero bueno, él mira hacia los lados, saca su pistola, dispara la cerradura y abre la puerta hacia adentro. El otro día leí, o sea, escuché en la radio una de estas que desmitificaban cosas sobre los policías y los investigadores y decían que lo de pegarle un tiro al candado nunca sirve, no funciona nunca, a no ser que sea que una escopeta. Es decir, por conveniencia funciona en este rol, claro. Pero que me acuerdo que lo leí, en plan, por curiosidad. Ah, vale. Bueno, era la cerradura, no sé si eso funciona. Creo que leí que no, que rebotaba la bala, pero nada, nada. O sea, depende, yo creo que si coges una deagle o algo así, tocho le... no rebota. No, no, que sí, que sí, que sí. Que lo más conveniente es que sí, porque leí que era una esa, una desmitificación y tal. Pero claro, como estamos jugando esto, digamos que con el frío y demás fue más fácil, ¿vale? Eso también puede ayudar bastante, ¿eh? Es ficción, es ficción al fin y al cabo. Y bueno, el teniente le pega el tiro, la revienta abriendo la puerta de un golpe y dentro de la pequeña caseta se ve eso, un par de pantallas de control, el generador apagado y todos los cables y digamos que los ordenadores de las antenas y todo lo demás. Y te deja paso como que mirando, esperando a que hagas tu trabajo, Peter. Lo miro, ¿qué quiere que haga? A ver, ¿qué pasó, maldita sea? ¿Por qué la radio no funciona? ¿Ha probado a apagar y volver a encender? El teniente te mira a serio. Peter, tu humor no te salvará. Y te cargas de la guerra contra el frío. Pues nada, déjeme trabajar. Y entro para adentro. Entro y me pongo a ver si los aparatos funcionan, si hay corriente. En principio está todo apagado y tal. ¿Vas a intentar encender el generador o así? Sí. Vale. El generador tiene gasolina y demás, pero no enciende. Parece que alguna bujía o algo así va mal. Vale, pues voy a hacer una revisión para intentar encontrar dónde está lo que falla. Haz ahí tu tirada de profesión, supongo. Vale. Le preguntaré también si hemos traído algún mecánico. Le preguntas y el teniente te dice Pero yo creía que usted era el mecánico. No es el que sabe de ordenadores y cosas de estas. Eso suena tal a señora mayor diciendo Tú que estudias informática, instárame en la impresora. Por momento me siento tremendamente ofendido. Pero lo voy a dejar por imposible. Así que voy a ir a tirar y ni le contestaré. Cómo mola la inteligencia rusa. Contrata a un hacker desconocido en el mundo para arreglar un motor. Es decir, ¿la profesión con intelecto? ¿O con qué? Sí, sí. Se ajusta más la profesión, sí. No sé si tienes algo que se ajuste mejor. No, yo creo que la profesión sería lógica. Porque... La otra cosa quizá sería... En percepción que tengo visión global para intentar encontrar algo. Quizá... Pues eso. Vale. Pues tiro con intelecto. Tengo aquí un 7. Percepción que es un 6. Un 18. Casi ha habido por ahí un 1 que podría habernos destruido. Bueno, pues con un 18... Ves que la bujía está mal. Tendrías que cambiarla, pero no creas que tengan ahí una bujía de estas con estas características para cambiarla y demás. Y en cuanto... Eso en cuanto al generador. En cuanto a la radio, en principio, así a primera vista, parece que está bien. Si hubiese energía, funcionaría. O sea, la conclusión es que la radio no funciona porque el generador dejó de funcionar en algún momento. Vale, pues extraigo la bujía, se lo enseño al teniente. Y le digo, si quiere que funcione esto o necesitamos otra como esta. Y se lo enseño. El teniente se acerca, mira la pieza así sin cogerla ni nada. Y dice... Y habla por el walkie talkie en ruso. Y bueno, pasa un rato, le contestan y demás. El teniente dice, nuestros mecánicos, los mecánicos del barco quizá puedan tener esta pieza. Pero bueno, no arriesgaremos a que bajen más tripulación. Un momento. Sí, estamos... No arriesgaremos. Estamos congelados en la... Es verdad, se ha congelado ahí abajo en el... Ah, ya está. No arriesgaremos a poner en riesgo la vida de más tripulantes. Así que deberemos inspeccionar la base sin luz. Muy bien. Bueno. Me da una palmada así en el hombro, señor Peter Chang. Y... Y dice... Intente si puede hacer algo... Encender la radio. Y se va. Sí, claro. Ahora cojo dos palos y hago fuego frotando con ellos. El fuego nos vendrá bien en la guerra contra el frío. Tengo un mechero yo, si te interesa. Llega hacia afuera. Se reúne con vosotros otra vez. Francis y Peter Rismo. No sé si Peter Chang se queda allí. Se lo sigue o... Me esperaré un poco como haciendo ver que he hecho algo. Pero me voy. Si no hay nada que hacer ahí. Quita el hielo. Vale, vale. Vale. Señor Francis, ¿sabe usted manejar esto? Te enseña la pistola. No sé si tú llevabas armas, Francis. Sí, llevo... Llevaba tres. Llevaba una... ¿Y ellos lo sabían? Bueno, no, pero, o sea... Creo que todos tenemos acceso a algún arma, ¿no? Llevaba una... Pero me refiero... Ahí ahora mismo no llevas... No, o sea, ahora encima, ¿no? En teoría mis armas las están con mi equipaje. Que has dicho que lo han bajado. Vale, en el bote, sí. Sí, ahí en el bote. O sea, me lo llevaré para la expedición. Pero ahora mismo no hay nada encima, vaya. Y yo supongo que... Debería poder tener una pistola en el cinturón, ¿no? No lo he pensado en el arma hasta ahora, pero... Si se la tiene, sí. Si se la tiene, sí. Una pistolita. No, o sea, de momento aún nos dieron armas. Pero me refiero si la tenías en la de la expedición ya. O sea, antes de llegar. Sí, supongo. Si está legalmente permitido, yo habría ido con un arma. Esto es Rusia, por favor. Aquí llevan tanques. Vale, o sea, tú llegaste en el aeropuerto y toda la expedición llevabas con un arma, ¿vale? Sí, vale. Y la llevas contigo entonces, ¿no? Sí, siempre. Sí, sí, como falta. No lo pensé otro día en decirlo, pero sí, siempre. Pistola. Eh, Francis, el teniente te enseña su pistola. ¿Sabe usted manejar esto, señor Francis? Por supuesto. Se la entrega. Y mira a Peter. Hace un gesto a uno de sus soldados. El soldado le entrega su pistola. Y usted, señor Peter, respond. Saco una y se la enseño. ¡Mira, mira, mira! ¿Ha estado armado todo este tiempo? Claro. Es una... Lo que le enseña es... ¿Es una pistola o es un revólver? ¿Revolver? Vale. Siempre. El teniente lo mira, te lo acoge, te lo saca así con fuerza y te entrega la pistola que el soldado le dio. No, 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 no. No, no tengo nada de combate de armas. Pues percepción e intelecto. 18. 18, vale. El arma en principio está perfectamente. Está cargada con 12 balas. No tiene nada raro. Ok. ¿Puedo decir algo también por la mía? Eso sí, es una pistola de, digamos, no es de 9 milímetros, es un poco más, quizás, o 12 o algo más, quizás. Más tocha. Sí. Y eso, Peter, te entrega la tuya, coges tu revólver, se lo guarda y dice... Sonríe. Sonríe. Muy bien, señor. Busco 12 milímetros en Google y me sale un cañón antiguo. No, 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 sí, sí, sé que se ve más o menos. Alguna guay. Vale, vale, vale. Y eso, señor Peter Richman, nada, se ríe y te entrega la pistola. Señor Rich. Esa risa que no ha venido nada. No, porque tenía pistola y tal, o sea. Ah, sí, sí. Vale. Oiga, teniente, ¿y para mí no hay ningún arma? ¿Sí? Teniente se gira y dice... Ah, señor Peter, ha conseguido encender la radio. Qué rápido. Primero denme un arma, luego responderé esa pregunta. ¿Qué entrenamiento tiene usted con armas? Bueno, yo, ¿por qué no decir yo? Dentro de mis, digamos, operaciones fuera de la ley, me he visto involucrado con varios grupos paramilitares. Allí aprendí a disparar. Lo justo para saberme defender. Muy bien, señor. Peter, mientras sepa poner el seguro, no tengo ningún problema. Hace otro gesto a otro de los soldados, el soldado le entrega su pistola y te la entrega, Peter. Y bien, y la radio... ¿Ha conseguido algo? Vale. Me guardo la pistola y digo, la radio... La radio no hay manera de que funcione. Está chapada. ¿Hemos traído algún generador de emergencia o alguna batería o algo por el estilo? Bueno, no lo sé. Pero... Y en ese momento se escucha un golpe, un ruido, algo. Una especie de pequeña, casi que explosión, como si fuese un petardo o algo así, en el interior del laboratorio. Y os giráis todos, se rompe y se escucha eso. El teniente inmediatamente lleva su mano a otra de sus pistolas, se gira así, la desenfunda, sus soldados todos se ponen en alerta. Y estáis allí, el teniente les grita, les da órdenes y todos los soldados allí se dirigen a la zona en plan preparados. ¿Vosotros qué hacéis? Yo me alejo un poco de los soldados, pero los miro... No vamos a ir nosotros delante. Pero es ellos delante. O sea, son la fuerza avanzada, teóricamente son nuestros tanques, que les dejo hacer. Vale, vale. No quiero perderme nada, pero... No me apetece llevarme un balazo de gratis. Muy bien, muy bien. Todos los soldados se dirigen allí rápidamente. El teniente se pone delante de vosotros y se queda expectante hasta que los soldados le hacen un gesto y el teniente se acerca trotando y os llama a vosotros que vengáis detrás de él. ¿Váis, no? Vamos, vamos. Sí, desenfundo el arma, por si acaso, y voy. ¿Dais? ¿Hacéis lo que es un giro a la... A los tres casetas que son el laboratorio, más o menos. Bueno, casetas más o menos grandes, ¿vale? Eh... Y dais ese giro en la estructura. Y llegando a la parte de atrás, donde los soldados se han acumulado y demás, veis que hay como una especie de... Hay un hombre tirado en el suelo contra la pared del laboratorio, ¿vale? Y ese hombre está como... Así a priori congelado, pero parece que se mueve, o algo así. ¡Hostia, ha pasado aquí! ¿Qué es esto? El teniente se acerca al hombre con la pistola en la mano. Y miramos, miramos, miramos. ¿Dónde está el doctor? Ya vengo a un médico. Si te ha bajado la voz. Ah, perdón. Eh, ahora... Ahora, ahora, vale. Vale, vale. Eh... ¿Dónde quedasteis? Eh, llame a un médico. Ah, vale. Yo veo a un médico. Y... Habla... Al ver vuestra reacción así, un poco así. Me imagino que sí que... Saber qué hacer exactamente. Pues habla y su cual es un tal, que es ruso. Y... Le contesta y demás. Parece que está hablando que se lo van. Creo... Una cosa, Samu. Creo que lo que pasa es que la música... Se solapa. O sea... Sí que puede ser. Se baja a ti potencia. Y así... Así está bien. Así bien, así bien. Vale. Pues eso. Estáis allí y ya hacéis. Nada. Deja al médico hacer. Deja al médico hacer. Dejamos al médico hacer, ¿no? No sé. ¿Qué quieres que haga? No hacemos nada. Vale. Oye, Jessy. Yo quiero mirar por la zona si hay alguien más. Aparte de ese. Hombre, a ver. En verdad... Podría tirar con cultura de que soy doctorado en zoología. Y podría ver si... Claro. Si veo algún síntoma. Que veo como está el hombre. A ver. Peter, vas ahí tú tirado de Percepción. Congelado, pero se mueve. Qué terror. O sea... Más o menos, sí. Que tiene como que hielo, ¿no? Un poco cristalizado. Pues eso, Peter. Percepción con inteligencia. Acércate. Eh... No, no. Percepción, Peter Chang. Tú, Richmond, tu profesión, decías, ¿no? Ah, vale, vale, sí. Por eso... Pues vuelvo a tirar. Por eso me he extrañado. ¿Quién tiró? Yo, pero con... Pero con... Con Percepción. O sea, tiro con lo que me has dicho. Ah. Vale, sí. Sí, sí. ¿Y tú, Chang? ¿Tiraste? Mejor. Sí. Vale, ¿qué sacasteis? Yo, 18. En principio, así, en ese momento, no hay nadie. No hay nadie en ese momento. O sea, no hay nada. No se ve nada, ni rastros, ni nada. Rishmo, tú, 19, ese hombre tiene un... Te acercas un poco más, lo miras así. Ese hombre está vivo. Y cuando te acercas, él te mira. Y si lo tocas y demás, me imagino, está muy helado ese hombre. Vale. Pero helado que su cuerpo está a una temperatura como de 5 grados o así. Digo rápidamente, este hombre está congelado. Necesitamos un baño caliente ahora mismo. Un médico, ayuda, por favor. Porque, claro, en esos momentos ponerle una manta térmica por encima es tontería. Hay que entonces entrar en calor. El hombre se agarra. Se agarra a ti, se va agarrando a tus ropajes. Dice, por favor, ayúdenme. No me dijen aquí. No. Eh, están aquí. Cuidado. No. Los han... Los han devorado a todos. ¿Quiénes? ¿O qué? Ellos. Esos... Esos seres. Están... Son los guardianes. Eh, no. No nos dejarán entrar. ¿Dónde está el Dr. Campbell? Hablen... Hablen con él. Y el hombre está ahí a un estando. Y en ese momento, es como que tose un poco de sangre y la mano. Está herido. Tiene una herida bastante importante. Ahora te das cuenta de ello. Ritmo. En la parte así, digamos, como del vientre. Y... Y ahora que se mueve un poco, sus ropajes se ven. Y estaban todos manchados de... Como de barro o así. Pero te das cuenta de que es sangre. Sangre que está seca y... Y descoagulada ya de un tiempo... Bastante importante. Eso no fue ahora. Hostia. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? A cinco grados. Ostras. No lo habíamos visto. Hay una... Hay mesas de madera o sillas de madera por aquí, por esta zona. Te quedas aquí con el par. Hay cajones y demás por fuera. Digamos que es... Sí, o sea, algo de madera hay. Si es eso lo que pretende. Sí, yo quiero conseguir madera. Romperla y formar una pila cerca. Para pedirle al señor Sia Park que me deje su mechero y... Y algo para prender fuego. Quiero hacer una pequeña hoguera cerca de ese hombre. Sí, si me lo comentas te ayudo. Sí, sí, claro. Te lo comentaré. Si los militares no dicen nada, se lo digo al teniente primero. En plan, mientras llega la ayuda médica... Pues hacemos un fuego. Lo que sé. Muy bien, señor Frasis. Enviaré a mis soldados que busquen al médico del barco. Les envía allí a dos o tres hombres del pelotón que estaba con vosotros. Regresan a la playa. Se quedan esos... El pelotón que estaba con vosotros era el de seis hombres, ¿vale? Los otros están por la isla, digamos. Y se quedan esos, otros tres hombres con vosotros y el teniente. Y vosotros empezáis a hacer eso, a actuar, ¿no? Sí. A hacer la pila. Yo también les ayudo. Vale, tú algo en específico... Me refiero... ¿Vas a intervenir...? Me gustaría buscar... Supongo que... Donde están los equipajes, a ver... Donde nos han dejado los equipajes, a ver si tenemos mantas térmicas para ponerla por encima para echar el fuego. Trae mi pala hacha, porfa, si vas para allá. Vale. Pues voy a buscar una manta térmica en los makutos de nuestros. Y la pala china esa. Los otros tres soldados van a ayudarte a coger el equipaje y todo lo que necesitáis. Y el teniente se queda allí con Francis y Xi'an y este hombre allí moribundo. Le diré al teniente, que supongo que ha tenido formación militar, que presione la herida para que ese hombre no muera. No se quede ahí mirando, teniente. Hombre, yo creo que está congelada. Si lleva ahí mucho tiempo, yo creo que presionar ahora no va a hacer más que mal. ¿Me ha dicho que se llegue a salir de sangre? No. Perdón, no. O sea, a esa temperatura, llevando ya un tiempo, yo creo que eso está congelado, pero mal. O sea, si la presionas lo mismo, la vuelves a abrir. O sea, eso hay que dejarlo. Que va a ser el problema. Que si lo descongeramos. Sangre no sale. Ese hombre no se está desangrando. Digamos que, en todo caso, ya se desangró. Ese hombre de ahí no sale, pero bueno, vamos a intentar calentarle un poco. Bueno, por lo menos le hemos escuchado hablar un poco. Se ha desmayado ahora. Está desmayado. Digamos que sí está ahí agonizando y en plan... moribundo. Pues sí. Pero aún está reaccionando, digamos. En vez de lo de la sangre, le diré, teniente, no se quede ahí mirando. Entretenga a ese hombre, que no se duerma. Pero, pero... Se acerca así y mientras vosotros vais preparando eso, el teniente se agacha al hombre, lo mira y dice... Maldita sea, no te mueras, venga. Y lo coge así del hombro y dice... ¿Para qué estás aquí? No puedes perecer ante el frío. Maldita sea, soldado, resiste. Hostia, qué guapo. Y se queda allí sacudiendo al hombre como que ahí desesperado. Me abalanzo, me abalanzo y le digo que... Le coge de los hombros y digo, teniente, esa no es la solución, por favor. El teniente se echa hacia atrás y dice... Pero había... O sea... Y se queda, se echa hacia atrás y se queda en plan... Pero entonces... Es decir, le ha dicho que le mantenga despierto, no que lo mueva ni lo zarande. Es decir... Tampoco es necesario que le grite, sea un poco más sutil. De hecho, ayúdeme usted a romper las mesas y a crear la fogata y deje a Chan que le mantenga despierto. Dice Rishmo, tú con los soldados regresáis con el equipaje y demás. Ok. El teniente te ayuda, Francis. Y bueno, eso. Pues yo voy, le pongo la manta térmica por encima y le intento abrir un poco por la zona donde está el fuego para que el calor entre por ahí. Ya, o sea, sí, encendemos el fuego justo en el centro y ya empieza a arder. Pero no, o sea, no la pongo en el fuego porque si no se quema. Vale, vale. Que alguien compro de a ver si no hay... No vaya a haber ninguna fuga de gas o algo. ¿Es un laboratorio o unas oficinas? ¿Dónde estábamos ahora? Pero estamos fuera, ¿no? En la parte de atrás, sí. ¡Ah, estamos fuera! Es que estábamos fuera y se oyó como un golpe o algo. Ah, ostras. Y llegamos y dijimos... ¡Hostia! Pero vamos a intentar meter a este hombre en algún lado, ¿no? Podríamos intentar meterlo, es verdad, dentro del laboratorio. En la entrada y hacer ahí un fuego. Yo iría a meterlo en algún lado. Mira, detrás de él, justo donde está apoyado, está apoyado contra una puerta. Es la puerta trasera de los tres... Bueno, del laboratorio. Pues vamos a hacer todo esto, lo haría yo dentro. Es decir, el siguiente... Sí, pero... Sí, pero... Está herido y ha dicho que hay cosas raras. A lo mejor están dentro del laboratorio. Pero si en teoría ya habíamos entrado... No hay tiempo para esa tontería de aquí, Richmond. ¡Entremos dentro! ¡Entremos! 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 La pistola en mano, entramos. Pues les digo, venga, vale. Entremos. Al menos con que los soldados aseguremos esta primera sala y ya está. Entonces, ¿qué hacéis? El teniente está allí, los soldados... Tres soldados llegaron junto a Richmond. ¿Qué hacéis exactamente? Pues entramos dentro para entrar al tieste y hacer la hoguera dentro. O sea, lo primero es abrir la puerta y asegurar... Pero lo movéis y tal, entonces, ¿no? Sí, lo movemos con cuidado. Con cuidado. Vale, vale. Lo movéis así hacia un lado. La puerta está cerrada. Pues saco la pistola y le pego un tiro a la puerta. Madre mía, el atrezo. Sacas la pistola y cuando sacas la pistola y veis que estáis intentando entrar y tal, tirar todos percepción. Vale. ¿Con inteligencia o con reflejos? Con reflejos. ¡Voy! El teniente, mientras ve esto, está allí. Pero, esperadme. Dejad que entre yo primero. Y como que... Va hacia vosotros, digamos. ¿Quién sacó más? Ángel, un 20. Francis, tú estabas ahí, ves a Peter-chan con la pistola, justo preparándose para... ¿De verdad quieres hacer tú el disparo? Para disparar. Y, Francis, el hombre este está diciendo algo, está como agonizando ahí, con los ojos abiertos, y dice... ¡No! ¡No! Placo a Chan. Le doy un placaje. ¡Ja, ja, ja! Pues, venga, hacer ahí tiradita tú, Francis, de físico y Peter-chan, también de físico. Fortaleza más forma física. Sí, los dos con reflejos, a ver quién es el más rápido en hacer lo que tiene que hacer. O sea, forma física más reflejos. ¿No? Sí, exacto. Sí, exacto. ¿No? Tirada e enfrentada, ¿eh? Venga, lo has intentado, Chan. Pues eso, justo Chan, sacas tu pistola y vas, estás a punto de disparar, pero entonces... ...te aplaca y te lo impide. ¿Qué haces, Chepa? El herido ha dicho que no entremos. Cualquier cosa que le haya podido hacer esto, probablemente esté dentro. Por fin alguien me hace caso. Justo en esto escucháis otro golpe. Dentro. Contra la puerta. ¿De qué material es la puerta de hierro, no? No, es una puerta, digamos, como de madera y tal. Fusilada. Fusilada, ¿veis? Paramos toda a través de la puerta. Toda, toda... Digamos que todo el laboratorio es como de madera, pero de esto que, digamos que... Estos módulos prefabricados, ¿sabéis? En plan, típico casa de Estados Unidos y tal. Eso sí, ya por dentro y eso tendrá su aislante o como sea, pero así por fuera es así. Yo diría que le meto un golpe en la... O sea, con golpes en la pala, con la tirada que sea, yo creo que la rompo. Y los demás quedaros apuntando hacia la puerta y cuando la rompamos veremos lo que hay dentro. El terriente se para, sí, con el sonido. En esa pared no, porque estáis en la pared del fondo, digamos. Pero en la otra zona sí que hay ventanas. ¿Y desde la otra ventana se puede ver lo que hay detrás de la puerta? Estará completamente oscuras. Pero podemos tirar una pegada. Te acercas así a una de las ventanas y como que las cortinas están corridas y son doble ventanas. La cortina está en medio de las dos ventanas. Bueno. No sé si metiamos. Sí, sí. Pero eso, o sea, en principio tú miras por ahí y es eso lo que ves. Y las luces parecen apagadas. El terriente se para al oír el golpe. ¿Qué ha sido eso? Eh, yo digo... Francis, pregúntale a ese hombre, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí dentro? Oiga, oiga. Conmigo, oiga, eh. ¿Qué es lo que le ha atacado? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Por qué nos ha dicho que no entremos? Eh, es... Es el... El compañero. El compañero. Está muerto. Pero... No lo está. ¿Qué... Ha... Ha ocurrido. ¿Su compañero está herido? Entonces tenemos que ayudarle. No, no. Ha muerto hace tres días. Pero sigue vivo. Este hombre le delira. Vamos a abrir... Por favor, está... Vamos a abrir esa puerta. No, no. No creo que sea buena idea. Digo yo. Desde detrás. Brechmon, que no te asuste. Este hombre claramente está loco. Ha perdido mucha sangre. Está diciendo que hay un hombre... Está diciendo que hay un hombre... Está diciendo que hay un hombre muerto. Recálculo de muerto. Este hombre... Claro. Este hombre no tiene sangre. Está desvanecido. No sabe lo que dice. Si hay dentro un hombre herido... O cualquier bestia. Si hay una bestia, la fusilamos. Y si hay dentro un hombre herido, nos tendríamos que acudir con él. Sea como sea, hay que entrar de aquí dentro. No sé lo que haya ahí dentro. Me da igual. El teniente coge, dispara contra el... El... Contra la mirilla... O sea, contra el pomo otra vez, o la cerradura. Y da una patada y abre la puerta de un golpe. ¿Cómo le mola reventar puertas a ese señor? La puerta, no es que se abra la puerta, se cae hacia abajo, rompiéndose, y se abre la estancia entre vosotros tres, el teniente allí apuntando hacia adentro, y se ve todo completamente oscuro. ¿Qué hacéis? Podemos tener una linterna. Una bengala, ¿no? En el equipamiento y tal, hay linternas y bengalas o lo que queráis. No, bengalas no, porque lo mismo explota algo, linterna, linterna. Linterna, linterna. Por si no, voy a hacer algo mejor. Voy a utilizar mis ojos de gato para poder ver en la oscuridad. Vale, ¿vas a usar eso? Voy un segundo al baño, vuelvo ya. Seguid, seguid, seguid. Pues si yo miro, me cae un silencio, pues intento ver algo, si alumbramos con la linterna y oír algo. Vale. A ver, ¿qué hace Peter Chang primero? Un 9. Si puedo que necesitaré un 12, ¿no? Como mínimo. Sí, el de fácil es 12, sí. Bueno, para ponerme los ojos de gato es lo más sencillo. No, de hecho el mínimo es 10. A ver, quiero gastar un punto de drama. ¿Seguro? Sí, si no luego no lo gasto nunca. Lo sé yo, ¿eh? Voy a utilizar que soy... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que ha pasado. Aprovechando que soy un tío maniático y no me fío de lo que hay ahí dentro. Quiero estar 100% seguro y no me fío tampoco de que la linterna no nos vaya a fallar en el mejor de los momentos. Como siempre suele pasar en estas pelis. ¿A los 4? Nunca se sabe. Así que gasto un punto de drama para quedarme con el 7. Y tiraré... Voy a tirar un dado, el 1. Por si acaso. Vale. Es un 12, ¿vale? Le voy a pedir un 12. A ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Vale, en principio con el 7 ya lo sacaría. Sí, en principio con el 7 ya está. Pues ya está. Pues sí, con el 7 lo saco. Tú ahí te concentras y tu mirada como cambia un poco y consigues ver a través de esta oscuridad con mayor claridad. Los demás, Peter, por ejemplo, alumbra dentro. Sí. Peter Rishmon, tú alumbras. Sí. El teniente también saca su linterna y alumbra. Y en principio, Rishmon, lo que ves es varios documentos como tirados por el suelo, caídos. Pero, pero, bueno. Están allí los tres soldados. Está el teniente y estáis vosotros tres. ¿Qué hacéis exactamente? ¿Quién es el primero en entrar? Los soldados, ¿no? O el teniente o yo. El teniente... El teniente está ahí en la puerta, me refiero. Si alguno va a tomar la iniciativa. Yo no. Yo entro después. Yo no. Tácticas militares, no. Vale. Eh... Yo quiero entrar justo después del teniente. Estro echando mis ojos de gato a ver qué puedo ver por ahí. Y obviamente por la persona que... A ti te pongo la mano en el hombro y te digo que entro yo después del teniente. O entran los soldados o entro yo después. Los soldados están como un poco más alejados de últimos, observando, digamos, entre la situación y el exterior. Entonces, justo detrás del teniente entro yo. Bueno, pues entro justo detrás de ti. O sea, te pongo la mano en el hombro y te detengo. Luego, pues detrás de ellos voy yo. Vale. Eh... Pues el teniente entra allí el primero, os mira un momento y dice... Señores, tened cuidado. No toquéis nada. Y da un paso hacia adentro y entra en la oscuridad del laboratorio. Eh... Cuando pisa así a la puerta, parece que hay algo debajo de la puerta y en ese momento se echa hacia un lado y efectivamente la puerta no está contra el suelo. Hay algo debajo. El teniente se queda así mirándoos. ¿Qué hacéis? Alumbrar a la puerta. A ver si veo qué es lo que hay debajo. Por un lado. Por un lado. Cojo y directamente quiero levantarla. Una mano. Una mano. Quiero levantarla. Eh... Coges la puerta y la levantas, ¿no? Sí. Tú levantas la puerta, Francis, y hay un hombre. Y cuando levantas la puerta y todos se alumbráis ahí con la linterna, este hombre que estaba ahí aplastado contra la puerta, se mueve así de repente, levanta su mano hacia vosotros y os mira con un rostro pálido, con venas negras marcadas, los ojos irrigados de sangre, literalmente. Y mirándose así. Y te agarras del pie, Francis. ¿Me agarras del pie? Sí. Abajo con la puerta. Exactamente, porque cuando veis el cuerpo, se veía claramente como tres cortes brutales entre el cuello, el pecho y el estómago. Como un zarpazo. Abajo con la puerta. Sí, no, o sea, si la he levantado, he visto al señor que me ha cogido el pie, pues abajo con ella. Vale. Pues eso, tú bajas ahí la puerta. No, pero con fuerza, es decir, abajo con la puerta. ¿Y te quedas presionando? O sea, mi idea es hacerle algún tipo de mal, aplastándolo, pero sí, sí, o sea, me quedo. Hombre, aplastándolo. Me intento, me intento, me intento liberar de la mano. Bueno, golpeas ahí contra la puerta y fácilmente, tampoco es que te estuviese agarrando muy fuerte, digamos, fácilmente te suelta el pie. ¿Y yo disparo? Yo disparo. Joder. ¿Tú disparas, Peter? ¿Pero contra la puerta? ¿Y el teniente sigue...? A la cabeza, directamente. ¿Pero si la he tapado con la puerta? ¿Por una esquinita? El teniente sigue disparando también. No, a través de la puerta y todo, ¿eh? Madre. El teniente da tres disparos, pum, pum, pum. Peter, supongo que también o así. ¿Qué Peter? Peter Chang. Chang da cuatro. Ya han disparado bastante. No sé cuántas balas hay ahora. Menuda reacción. Que yo me he asustado, pero vosotros... El teniente os mira y dice... ¡Para, alto! ¡Un momento! El teniente coge, echa la puerta hacia vuestro lado, en plan dejándola caer al lado del suelo. Y mirando al cuerpo ahora con varios agujeros más, veis al hombre ahí como se sigue con espasmos retorciéndose. Hay que tomarle el pulso a este hombre. Claro, ahora, ahora. Le vuelvo a disparar dos veces cuando digo ello del pulso. ¿Perdad? ¿Le disparas dónde? En la cabeza de todos. Tú disparas en la cabeza. La parte de atrás de los estallan contra el suelo, debajo de él. Y por un momento se detiene. ¿Qué hacéis? Yo sigo mirando flipado. ¿Podemos mirar el resto del lugar, por favor? No, me acerco. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Escucháis afuera. No sé quién estará más cerca de la puerta. Supongo que Richmond, que fue el que entró el último. Sí, yo que fui el último. Tú miras hacia atrás y están los soldados así cerca de la puerta, cerca de aquel hombre herido. Y ese hombre está señalándote y diciéndote, cuidado, cuidado. Le digo a los soldados, puede que necesitemos ayuda aquí dentro, rápido, para que se den prisa. Acabamos de meterle un tirundio. ¿Quién está más lejos de la puerta? El teniente y yo. Francis, tú te giras hacia el interior justamente que estabas preocupado por el resto de la estancia y cuando alumbras con tu linterna ves dos puntos pálidos, blancos, son dos ojos y hay una silueta. Es una mujer con aparentemente el mismo estado que el hombre que estaba debajo de la puerta. Pero está de pie y mirando. ¿Pero en qué parte de la habitación está? ¿Dentro? Sí, dentro, en plan, digamos que todo el laboratorio es como una única estancia así amplia, ¿vale? Desde la puerta, desde la pared del fondo hasta la pared de delante. Y a los dos lados hay como otras dos estancias conectadas por un pequeño puentecillo, digamos, así interno, ¿sí? Ok. A punto directamente entre las dos luces pálidas. ¿Ella está a puntas? Sí, a punto hacia ella. Y está allí. Oiga, señora. Levanta un poco el gesto, los hombros, el pecho. Extiende los brazos. Y como que empieza a dar un paso, da otro, y empieza a caminar hacia vosotros y cada vez más rápido. He visto demasiadas películas, disparo directamente. Vale. Tú le disparas, tienes que dar varios disparos porque le vas dando, la echas hacia atrás, exactamente como en las películas, hasta que finalmente le das en la cabeza y se cae contra el suelo y se queda en el suelo. Yo podría tirar por ocultismo para saber si conozco algo de lo que estoy viendo, si lo he visto alguna otra vez o algo por el estilo. Sí, en películas. Sí, en películas, sí. Aparte de las pelis de Romero. Se llama Fumbi. ¿Qué tiraría? ¿Quizá? ¿Intélecto o...? Ocultismo, ocultismo, ¿no? Sí, pero con B. Con intelecto, sí, con intelecto. 19. Ostras. Así, identificar a priori, sin mucha más información, eso es posible, o sea, es posible no. Es algo relacionado con los mitos y poderes sobrenaturales. Y te suena un relato de una vez, en el siglo pasado, que ocurrió algo así, en plan, que un doctor había conseguido hacer resucitar a gente y demás, pero tampoco te parece esto muy relacionado. No tienes mucha información para decir que esto está relacionado con eso. Y así, en principio, ningún poder ni tal apariencia, ningún otro culto parece que esté relacionado. Vale. Y... pues eso. ¿Vosotros? Le devuelvo la pistola al teniente. Y digo, búsquese otro guía. Me salgo de la sala. Y me dirás... Es verdad, perdón. Cuando estáis ahí en esta situación, habéis visto ahora todos a una persona de pie que, a pesar de tomar varios tiros, seguía caminando hasta que le dieran por en la cabeza. Hacer las tiraditas de cordura. A la dificultad es un 14. Sí, tengo uno de degeneración también, aunque sea un tiro ahí. A la entereza no se tira nada, ¿no? Ay, pues yo me he pegado un buen sustito. A ver, espérate que no encuentro bien... ¿Es entereza? Sí. Entereza. 11, hostia. Qué tiro de mierda. ¿Ya ves? Déjate un día. Y ya es lo mismo. Madre mía, qué susto. Hemos empezado los tres... Si no, pues lo mejor es que el que ha disparado soy yo, con mucha tenacidad. O sea que... Pues mira, el que falló, el dado menor. Y el que la pasa, un punto. Cuatro. Vale, yo dos, pero como tengo la mierda esta de generación... Uno. Yo uno, pero tengo dos de degeneración. Entonces no... Yo tengo cero de degeneración, así que... Lo voy a tachar aquí en la página. Me como cuatro, caballeros. Cuatro. Pues eso, te llevas ese buen sustito y efectivamente le das la pistola al teniente y le dices que tiene que buscarse otro guía. Búsquese a otro guía. Me voy. Me salgo y me voy hacia el barco. Sales justo del laboratorio... Por donde hemos entrado, por donde la puerta. Pisando por encima de la puerta con el tío debajo, me voy. Sí. Bueno, el tío ya no está debajo de la puerta, vale. Pero eso. Sales por allí. Ves al hombre que estaba tirado. A los soldados que estaban afuera como ahí atentos. Y en que sales llegan los otros tres soldados con un hombre de bata. Es el doctor Manuel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y el doctor Manuel trae allí una bolsa con varias cosas y se dirige hacia el hombre. Y entre que se pone delante tuya, pues eso, te mira, mira la situación. Quiere un consejo, lárguese de aquí. Pero, señor Francis, ¿qué ha ocurrido? Paso, me voy, me voy. ¿Qué hace este hombre ahí? Paso, paso, me voy. Ya se lo explicarán. Me voy hacia el barco. Vale. No, mejor, me voy hacia los soldados y yo quiero hablar con el señor. Quiero hablar con el doctor Campbell. Quiero hablar con Irina. El doctor Campbell. Pero... El teniente aparece por la puerta detrás de ti, Francis, y dice... Señor Sephardt, ha usted firmado un contrato con el doctor Campbell. Me puede abandonar ahora. Me giro hacia el teniente. El contrato no hablaba nada sobre malditos zombies. Solo teníamos que hacer una expedición al hielo. Esto está completamente fuera. No puede... No cuente conmigo. El contrato hablaba de peligro, señor Sephardt. Y a eso le... Hablaba... Del peligro contra el frío. Eso, señor mío, no es el frío. Oiga, quiero hablar con Campbell. Lo que está pasando aquí escapa de lo que estaba en el contrato. No quiero seguir adelante. Llame a Campbell que quiero largarme de aquí ahora mismo. El teniente se acerca hacia ti y se pone cuerpo a cuerpo contigo. Mira a sus soldados. Hace un gesto así a los otros tres que llegaron. Estos otros tres entran en la casa. Pasan entre vosotros, Peter Chang y Peter Richbaum. Y el teniente, Sephardt, te mira a los ojos y dice Coge la pistola de tu mano. Vaya, señor. O sea, ya te la había dado. Vale, sí, ya se la había dado. Él te mira. Vaya, señor Sephardt. No pensaba que esto iba a acabar así. Te da un puñetazo en él. Bueno, hagamos las tiradas. Hace ahí tiradas de combate y reflejo. Pero, o sea, si me pega él no sería yo simplemente mi defensa. Ah, sí, perdón. Es verdad, es verdad. Tu defensa, sí. Voy a tirar entonces. Defensa desprevenido, vale. Me pone... Vale, desprevenido 20. Buena suerte, señor. A ver. Ah, bueno, espere que uso la ficha, es verdad. Buena suerte. Pero te está pegando el teniente o el... El teniente, el teniente, el teniente. No, Campbell no está. Campbell aún no ha aparecido. Claro, claro. Hombre, si me pega el viejo... Por eso digo, si te pega el viejo... Esto como balado de ataque... O sea, le das a tirar y ya te tira. Sí, ya te sumas reflejos en combate. Y entonces el bonus... Ah, no, esto nada, es verdad. No, claro. Debe ser de antes, sí. ¿Qué salió? Ha salido 16. No, pues nada. Mi defensa es 20, o sea... Esquivo el puñetazo. El teniente te va a ir a dar un puñetazo en el estómago... Pero tú justo consigues pararlo. ¿Qué hace ese par? Meterle un puñetazo que... A él en la cara, directamente apuntando a la cabeza. Pues venga. Yo puedo tirar percepción para ver si me he dado cuenta de esta movida. Se está empleando. Los soldados acaban de entrar y... A ver, la distancia entre la puerta y tú... Para pegar que es... Para pegar que es... Reflejos más combate más el dado, ¿no? Sí, es lo que le he dicho. Estás en la ficha... Ah, sí, 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 es verdad. Lo pone abajo, lo pone abajo, lo he visto. Entonces, estoy viendo la pelea. Sí, o sea, ves como el teniente acaba de intentar pegarle un puñetazo a Francis. Vale, yo voy corriendo y llego allí e intento frenarles. O sea, justo cuando eso, llego y me meto ahí e intento que pare y les digo... Chicos, chicos, tenemos putos zombies ahí dentro. ¿No crees que no es el momento para por ellos a pelear? Sí, sí, pero el puñetazo el teniente se lo lleva. Haz ahí... Ah, vale. Yo he hecho... Entro justo después del puñetazo. Cuando me he dado cuenta. Mar se está teletransportando. Pues nada, defensa es 19, así que le das y dándole el daño es el daño menor, ¿no? El daño no, o sea, puño no, pero con puños el daño siempre es 1, creo. Pero con cuerpo a cuerpo tengo... Sí, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Creo recordar que con puños el daño siempre era 1. Pero tengo un bonus de más 4, cuerpo a cuerpo. No, pero mira, el ataque sin armas es el resultado menor. Ah, es el menor. Para animales pequeños... Vale, vale, vale. Vale, perdón, no me acordaba. Vale, vale. Entonces es un 2 más 4, 6. O sea, sí, 6. 6 de daño. Le haces ahí 6 puntos de daño al teniente, le das un puñetazo en la cara. El teniente... Le giras el cuerpo prácticamente. Y le cortas el labio. Y el teniente se lleva la mano, se gira y dice... Muy bien, señor Shepard. Muy bien. Hace un gesto a los soldados. Los soldados, dos soldados llegan detrás de ti y te van a reducir. ¿Haces algo en especial? ¿Te resistes? Me resisto. Vale. A ver, son 3 tíos. Supongo que mi resistencia solo me da para pegar a alguno. Así que... No sé. Yo quiero resistirme. ¿Quién es Peter Richemont? Sigo intentando. Quiero intentar convencerles a todos de que se paren. O sea, quiero tirar voluntad y... ¡Que paráis! O algo así. Vale. Entonces, a ver. Haz ahí la tirada. De voluntad y... Interacción. Interacción. Vale. A ver cómo reaccionan los soldados. 18. Llego y... Digo... Tenemos problemas reales. Ya empezaremos con las detenciones luego. No podemos reducir ahora nuestro número. Pero... Los soldados se paran un momento cuando la voz que das y tal. El teniente está ahí con la mano en la boca. Y eso. Separ. ¿Tú qué haces? ¿Me han reducido o no? No. Se han detenido. Porque he dicho... Me acerco a... Me acerco a Peter. A Richmond. Acércate calmadamente, por favor. No, 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 no. Richmond. Escúchame. Yo me voy. No me dijeron nada de esto. Y no estoy preparado para esto. Si mi trabajo es manteneros con vida. Eso. Me dificulta el trabajo todavía más. Me da igual lo que quiera Campbell. Me da igual. Esta expedición está fuera. ¿Y cómo quieres volver? Solo tenemos un barco. Nos han traído hasta aquí. Quiero hablar con Campbell. Y Campbell, que me devuelva Campbell. En este momento, señores. Una brisa de viento pasa con bastante potencia. Y repentinamente en donde estáis. Y escucháis el helicóptero de repente. Alto. Y pasa sobre vosotros. Muy bajito, muy bajito. Está muy alta la música. Yo lo oigo bien. A ver si te oyes. Así bien. Así bien. El que pasa por vosotros. Muy bajito. Y muy cerca de las instalaciones. Se va posando ahí. Con toda la intensidad. Y la ráfaga de viento. No es solo del helicóptero. También hay una ráfaga de viento externa. Que hace un poco difícil. Y el helicóptero se va tambaleando. Hasta que finalmente se posa. El teniente y los soldados se alejan un poco de sus posturas. Y se preparan, digamos, como para ver quién baja del helicóptero y demás. Que te hace el helicóptero del barco. Así que no. ¿Vosotros qué hacéis? Supongo que también os alejáis un poco. Sí. Para intentar protegerme del vendaval. ¿El doctor Manuel? ¿Ciang sigue dentro de la casa? ¿Del laboratorio? De momento sí. Aún no he salido. Quiero ver si hay algo más. O alguien más. Bueno, tú, Jack. Escuchas ahí el helicóptero como llega. Viste la situación. Y hay dos soldados dentro de la casa. ¿Pero te quedas dentro? Yo estaba adentro. Mirando a ver si encontraba a alguien más. Y cuando he escuchado el helicóptero. Entonces saldré fuera para ver quién es. Bueno, me imagino quién es. Los soldados salen detrás de ti. Y estáis todos ahí mirando al helicóptero. Del helicóptero se baja el doctor Campbell. El primero. Irina. Y una tercera persona. Con pata. Y varios soldados. Otros como seis soldados. Pero estos no son del teniente. Son soldados. Digamos que. Del barco. Son tripulación. Se van acercando hacia vosotros. Hasta que. Bueno. Si llegan lo suficientemente cerca. El doctor Campbell. El primero dice. ¿Qué está ocurriendo aquí? Teniente Dimitri. El teniente. Joder. No me gustan esas partes. Que tengo que hacer todos los dos roles. El teniente le mira a él. Y le contesta. Doctor Campbell. Te parece que sus contratistas. Te parece. Que son los que ha contratado. Puedes bajar por aquí la música. Porfa. Me parece que sus contratados no están de acuerdo con su opción. No pretenden hacer su trabajo. Te mira a ti y se paga. El doctor Campbell te mira. Y se viva. Y se viva. Y se viva. No he oído eso último. Es que ese como que se sobrepone. Era... Eso es por compartir el sonido. Sí, sí. O sea, a veces pasa. Entonces... Como son toques muy altos. Doctor Campbell. Usted no dijo nada sobre esto. La idea era entrar. Y que yo les ayudara con la supervivencia. Pero yo no estoy experimentado con esto. Tiene suficientes hombres. Así que no me interesa. El doctor Campbell se acerca a ti. Y dice. Señor Francis. Si se va ahora. Nuestro trato está roto. No es... Puede meterse en nuestro trato por el culo. Si le apetece. El doctor Campbell. Muy bien. Como pret... Como quieras, señor Sephard. Y te deja... Pasar. Hacia... Eh... Bueno. Te deja pasar. Y dice. El helicóptero lo llevará hasta el barco. Está bien. ¿Quieren un consejo? Eh... Le hablo a... A Peter. ¿Quiere un consejo? Sí. Entre al barco también. Todos ustedes. Soy yo, ¿no? Sí, sí, a ti. Eh... Disparo al cielo. Para que todo el mundo me preste atención. Espera. Se escucha ahí el disparo. Todo el mundo se detiene. Siempre he querido hacer eso. Señor Sephard. No se vaya de aquí. No le van a dejar llegar al barco. Sé cómo trabaja este tipo de gente. Ya me las he visto antes con gente como... El doctor. Lo estás gritando a toda esta gente. Sí, sí. Lo estoy gritando para que me escuche todo el mundo. Si intenta irse... Nunca aparecerá. Estamos obligados a acabar con esta misión. Y a salir con vida de este sitio. Y le necesitamos, señor Sephard. No nos deje aquí. El viento arrecia. Cojo... Miro a... A Campbell y le miro muy de cerca. ¿Es eso verdad, Campbell? ¿Es lo que va a ocurrir? ¿Tendrá algún problema este helicóptero? Me acerco mucho a él, intimidantemente. El teniente se acerca a los soldados también. Irina se pone justo detrás de ti. El doctor Campbell te mira y dice... Señor Sephard. Un contrato es un contrato. Y si lo rompe tiene consecuencias. No digo que... vaya a desaparecer. Pero... No lo sé. Aún no lo he pensado. Me río. Está bien. Está bien. Que continúe el espectáculo. Les llevaré a donde quieran. Seré su guía. Muy convincente, doctor Campbell. Muy convincente. Esta vez... El viento vuelve a otra ráfaga más. Y... Un poco de nieve del suelo... Se levanta, incluso. Y el doctor Campbell... Muy bien, señores. Mira a todos y empieza... Habla bastante alto. Una tormenta se acerca a la zona. No podemos permanecer aquí. Y el barco no estará a nuestra disposición para regresar a él. La tormenta llegará en tres horas. Nuestra misión ahora... O es entrar... O es entrar... A las ruinas... O es... Perecer... En el mar. Alguien... No podemos hacer otra cosa, ¿no? Al barco no podemos subir con la tormenta. No. No, señor. Y si nos quedamos en el barco con la tormenta... Probablemente... Las ruinas están... Las ruinas están... Es entonces... Las ruinas están justo aquí. O sea, al lado. ¿Se lo preguntas o me lo preguntas a mí? Sí, sí, hombre. Supongo. ¿Cómo de cerca están las ruinas? Las ruinas, señores. Está en una isla... En la isla adyacente. En el promontorio aquel. Y señala... Más o menos al horizonte. Es una isla que está... Que se ve. Pero que no es la misma. Vale, pues yo les digo... Tenemos que movernos con celeridad. Pero antes... Necesito prepararme todo lo que llevo en el Makuto. En nuestras maletas. Para estar listo. O sea, prepárense. Tienen 10 minutos. Les digo yo. A todo el mundo. Efectivamente. Y el doctor Campbell se acerca al teniente. Y le habla en ruso ahí. Los demás... Supongo que os vais a preparar y tal, ¿no? Sí, yo me voy a preparar en mí. Me da la tormenta. Mirá un momento. Cuando Campbell se aleja, coge un momento a Irina del brazo. Y ligeramente le digo... No hubieras permitido que me pasara nada, ¿verdad? Encanto. Irina estaba ahí... No, pero en plan... No, pero no en plan ligando con ella. En plan mal. En plan... No hubieras permitido que me pasara nada, ¿verdad? O sea, no va a la buena. Va a la mala. Irina estaba justo detrás de ti. Y cuando te giras y le dices eso... Ella como que parece que iba a quedarse allí para hablar con vosotros. Pero te adelantas... Le comentas eso... Ella te mira... Y dice... Bueno... Dejar que te pasara, ¿no? En todo caso... Sería yo la ejecutora. Y sonríe. Sonríe yo también. Esto es muy gracioso. Intenta como que os reúne a los tres y al doctor Manuel alrededor del hombre este que está en el suelo. Peter Rismo, ¿puedes tirar percepción? Sí. ¿Con inteligencia o...? Bueno, me da igual. Tengo igual. Intelecto, sí. Intelecto. Y os reúne Irina. Diez. ¿Te vas a quedar con ese diez? Sí, porque me... Sí, lo dejo. Vale. El doctor Manuel está allí agachado junto al hombre y demás. Irina os reúne más o menos alrededor de él y dice... Señores. Están todos preparados. ¿Qué necesitáis? ¿Ya han pasado los diez minutos de vestirnos o no que me...? No, o sea... No, no, no. No sé en el momento. Vale. Necesitamos terminar de aviarnos. El equipo básico. Tenemos un equipo bajado del barco. El equipo básico. Yo, mis cosas. Cuerda, piolet, bengalas. Cosas. Eso todo estaba en las mochilas que habéis traído en el bote. Eso viene de preparación, lo típico. Pero tenemos que equiparnos con ello. Y aparte yo quiero mi... O sea, mi pala que ya la llevo, mi cuchillo táctico y mi rifle sedante. Bueno, el rifle da igual. El rifle me da igual. Quiero un arma de fuego. Si vamos a jugar, vamos a jugar. Quiero un arma de fuego. Más allá de una simple pistola militar. Ah, vale. Irina, mira, sí. Muy bien, señores. El doctor Manuel, que estaba ahí acovejado junto al hombre, se levanta y dice, lo siento, pero me temo que ya no podemos hacer nada por este hombre. Y este hombre está ahí ya desmayado, ¿vale? Irina está con un mono, digamos, como que de cuero, completamente blanco, ¿vale? Y os mira a los demás, mira al doctor Manuel y dice, muy bien, doctor Manuel. Usted se quedará en el barco, ¿no es así? Yo creo que sí, sí. Y la compañía... ¿Cómo que no podemos acceder al barco? ¿Qué le estás comentando? Que a mí me habías dicho que no se podía ir. No, o sea, de momento, en este momento sí que podéis ir al barco, me refiero. No se podrá después. Con la tormenta. La tormenta aún no está, ¿vale? Uy, cómo me mienten. Irina se da la vuelta, se dirige junto al doctor Manuel hacia el helicóptero y vosotros, supongo que os quedáis allí y vais a prepararos, ¿no? ¿Qué hay del tercer hombre cuyo rostro no visteis? ¿Cómo que qué hay del...? ¿La mujer a la que disparé o el que estaba...? Es que no sé... O sea... No, cuando se bajó del helicóptero Irina y el doctor Campbell, había un tercer hombre. No, no, a mí no me importa. Por cierto, lo he pensado antes. Cuando se iba a ir el Manuel y tal hacia el barco, les digo... Eh... Yo, saben para qué estoy aquí, me interesa mucho uno de estos ejemplares. Si quieren volver al barco, podrían hacer el favor de llevarse uno de ellos a la sala y dejarlo allí para posteriores estudios. Muy bien, señor Grishmo. Te dice Irina y habla... Da un par de órdenes en ruso a uno de los soldados y da... O sea, a un par de los soldados. Y estos, como cogen un cuerpo y lo llevan hasta el helicóptero. Voy a meter un zombi en un helicóptero, ¿qué puede salir más? Perdón, señorita... ¿Hay tantos videojuegos? Señorita Irina... ¿Quién es el hombre de Batablanca? No nos lo han presentado. Eh... Ella se gira así un momento y dice... Es el doctor Manuel. ¿A qué se refiere el doctor Peter Chang? Sí, no, no, no. Era otro tío. O sea, el doctor Manuel había venido primero... Que yo le había dicho lo de tenga cuidado, no sé qué. Entonces ha bajado el helicóptero. Y el doctor Manuel no iba en el helicóptero. Y hay otro señor con bata que es el doctor Manuel. Eso es lo que ya os dije. Pues eso, eh... Pues uno de los dos... ¡Y el otro ya se ha ido al barco! El otro se acaba de ir al helicóptero. Eso me suena a lo de Manuel de Twitter. Manuel Bartual. Manuel Bartual. Ahora mismo la situación es que... Cuando se bajó ella y el doctor Campbell... Se bajó un tercer hombre de bata. Eso, eso, eso. El doctor Manuel... Con vosotros se acaba de entrar en el helicóptero. Pero entonces Peter Shang dice... Y ese hombre de bata... Y ese hombre de bata que había... Un hombre de bata que bajó con ella y el doctor Campbell. Del helicóptero. Sí, sí, sí. Que sigue fuera del helicóptero. Pero ella dice... Ese hombre de bata es el doctor Manuel. Yo lo oigo. Uy. Pero, pero, Corey, una cosa. Nosotros hemos visto al doctor Manuel. Vemos que la cara de ese hombre de bata no es la del doctor Manuel. Está un poco lejos. La verdad que no distinguís muy bien su rostro. Pero sabemos que ha bajado el helicóptero y que yo he hablado con el doctor Manuel en unos segundos. De hecho, Sephardt, tú en este momento como que recuerdas el momento en el que viste al doctor Manuel subirse al helicóptero con el doctor Irina. Sí, Richmon. Habéis visto como no es el doctor Manuel que estaba con vosotros, por lo menos. Vale, vale. Pues yo le digo no. Se cree que soy tonto. He estado hablando hace un rato con el doctor Manuel. Él no ha venido en el helicóptero. Ha venido con nosotros. Y ese señor ha bajado en helicóptero. Señor Richmon, ¿a qué se refiere? Señor Richmon, te ponga la mano en el hombro. Seguro que se ha confundido. Yo vi tranquilamente... Yo vi tranquilamente... No me he confundido. Señor Richmon, te pongo la mano un poco más fuerte. Señor Richmon, seguro que usted se ha confundido. Venga conmigo. Vamos a prepararnos. Señor Chian, por favor, sígame también. Les diré dónde está su equipaje. Vamos. O sea, ya he dado manos. Digo, vale, vale. Me ha costado, pero... Las indirectas... Pues eso, me callo. Así, todo rápidamente. Y digo, venga, vamos. Está bien. Muy bien, señores. Que tengan suerte. Nos vamos a hacer las mochilas y los petates. Que tengan suerte en la expedición. Nos vemos a la entrada. Y Irina se da la vuelta y se va hacia el helicóptero. ¿En 10 minutos dónde quedamos? ¿En los barcos? Se lo dices a Irina, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde es el...? ¿Cómo llegaremos ahí? En barco, supongo. ¿En qué punto? Irina se estaba... Se estaba yendo ya. Ya se había dado la vuelta. El doctor Campbell te pone la mano en el hombro. Te gira. Dice... No se preocupe por eso, señor. Estaremos todos a la entrada. Pero si está en otra isla, ¿tendremos que llegar hasta allá? Efectivamente. ¿A qué esperan? ¿En barco? ¿O nadando? ¿A lo que quiere que nade? Supongo que... Vais en barco. Vale, vale, vale. En barco que llegasteis. Eso preguntaba. Que cómo llegábamos hasta allá, ¿no? Pero vale, vale. El teniente ya no está allí, ¿vale? Los soldados que estaban con él, pues... Se han ido a alguna otra parte o algo así. Vale. Mientras vamos hacia donde los soldados han descargado todo el material... Miro a los dos Peters. Señores. Esto no es normal. Sé que ustedes dos tienen sus deseos. Sé que el Dr. Campbell les habrá prometido a cada uno una cosa. Y lo respeto con toda tranquilidad. Pero escúchenme. Han visto lo que ha pasado y han visto lo del Dr. Manuel. Aquí hay algo más peligroso de lo que nos están diciendo. Y no me gusta en absoluto. Sí, pero ya les has oído. Ya no tenemos vuelta atrás. Tengo que si volvemos al barco estaremos en el mismo peligro que si no lo hacemos. Eso desde luego. Pero no quiero jugar según sus reglas. ¿Y qué propones? Un motín. La idea del motín está bien, amigo. Pero creo que no te ha dado cuenta... No, no, no. Ya no estamos con ellos. Nos hemos ido nosotros tres. Sí, pero... O sea, pero el Dr. Campbell iba con vosotros, ¿eh? Ah, no, pero me lo sé. Oye, yo les he apartado. A nosotros tres, mientras íbamos hacia los petates y tal, le he dicho, Campbell... Entonces esto lo estáis comentando nosotros tres solos. No hay nadie... O sea, están los soldados y tal, pero nadie nos oye. Campbell, mientras vamos hacia el equipamiento. Campbell, que vaya... Que dé una vuelta. Campbell, tira, tira, tira. O sea, vale, mientras estáis allí en el barco, pues vosotros os alejáis un poco mientras los soldados descargan y tal y comentáis eso, ¿no? Pero ese es... ¿Y qué quieres hacer? No podemos tomar tampoco el control del barco. Allí también habrá soldados. O sea, no tenemos a dónde ir. Estamos en un mar de hielo. Pero sí de un helicóptero. ¿Sabes pilotar helicópteros? Sí. De hecho, cuando decís eso, el helicóptero pasa por encima de vosotros. Que si sé pilotar, no sé. Supongo que tendría que gastar un poco de drama para ello, pero sí que sé pilotar. Yo... Pues si sabes pilotar helicópteros... Necesitamos ayuda para saber qué es cuando esa ruina. No sé pilotar, pero podemos raptar a alguien que sepa. Vale, pero deberías de saber que cualquier serie de acción te lo puede haber enseñado. Que con un helicóptero de esas dimensiones no vamos a llegar a la costa. ¿Cómo que no? Sí que llegamos. Hemos tardado un montón de días en venir en barco. Desde la costa de donde salimos hasta aquí. Pero habrá algún sitio donde podamos contactar con... Donde tengamos un teléfono. Y podemos contactar con cualquier contacto. ¿Y estás seguro de que no volaron en el barco? ¿Richmond o Chang? Peter Chang, haz una tirada. Que era de intelecto y tu profesión, supongo. Yo... Me he quedado... Por tu cultura, no sé. Es por lo del helicóptero. Ah, pues por cultura. Que tengo cultura friki. Cultura friki. Ese helicóptero es bastante grande. Podríais llegar a una tierra, digamos que civilizada. Yo... De momento seguiremos sus reglas. Pero cuando llegue el momento... Yo diría de la... Al menos... Al menos podríais regresar a Murmansk. Más o menos calculando los kilómetros y tal. El helicóptero debería poder hacerlo. A Murmansk o a cualquier otro punto del norte de Siberia. De todas formas, Chang, ¿qué tienes que perder? Si hasta ahora tú estabas completamente fuera del mapa. Bueno, no, calla. Calla, calla, eso no lo sé, no lo sé. La vida, señor Shepard. La vida. En cuanto estemos en el aire con ese pájaro, nos volarán en pedazos. Y cuando aterricemos, ¿crees que no nos van a seguir el rastro? ¿Crees que no pueden seguir a un helicóptero en el caso de que consigamos llegar? No, no. No, no si están... Vamos a hacer otra tiradita de percepción también. No si están atentos a otras cosas. Podemos crear cualquier otra distracción. ¿Con intelecto? Con intelecto y percepción o cultura también puede valer. Sí, Richmond, vamos a volar ese barco. De hecho, Peter Chang, tú viste que en el helicóptero habían cargado misiles. ¡Me refiero! Si es que ya está. Si es que no nos van a volar. El helicóptero tiene como dos, digamos, alas de estas que son para cargar armas y tienen allí dos misiles en cada lado y algo así como una ametralladora. Lo está diciendo la voz del cielo, chico. Que nos vamos, que no, que entramos ahí dentro y cuando vemos que las cosas se tuerzan, le pegamos un tiro a Campbell y nos vamos corriendo. Vale, séparo. No desvaloraremos tu opción, pero lo que podemos ganar es si esto sale bien. Escúchenme ustedes. Respetaré que se queden aquí. Es decir, nos han contratado los tres y estamos en las mismas. Si ustedes deciden que la recompensa merece este peligro, lo respetaré perfectamente. Señores, ¿qué ocurre? ¿Vendrán o no? Sí, ya vamos. Sí, ya vamos. Lo he dicho, están conmigo o contra mí. Pero no les haré ningún mal si no se interponen en mi camino. Me interpondré si impides mi vuelta a casa. Si intentas volar el barco, no puedo permitirlo. Tengo que volver. Lo siento, pero no escaparás tú solo. Tenemos que salir de aquí todos. Entonces sígame. Vamos hacia los petates y la conversación termina, tajantemente. Muy bien. El Dr. Campbell se sube con vosotros en uno de esos... Bueno, en el bote en el que llegasteis, en el cual estaban dos tripulantes y... Cojo un arnés, o sea, me equipo un arnés y lo engancho a Campbell. Hay dos metros de cuerda entre nosotros. El Dr. Campbell cuando lo ve y mira así... No lo hago sin que se note, o sea, se lo digo. Es lo que quedamos. Usted solo pisaba al hielo si estaba unido a mí. El Dr. Campbell te mira y dice... Está bien, señor Sephardt. Pero primero tendré que vestirme, ¿no cree? Ah, pensaba que ya... ¿Vas en traje al hielo? Se supone que ya vas equipado. Estaba en traje. Ah, vale, no, no, no. No, no, sí, sí, sí. O sea, estaba como subió al helicóptero. Se lo has puesto en el cinturón. Ya, ya, ya. En la corbata. No, no, sí, sí, sí. Entonces no, entonces no lo engancho todavía. Se lo digo. Me voy a ir copiando el arnés. Yo ya estoy completamente equipado. El barco, bueno, el bote este, va, regresa hacia el 50 led por Berry. En la travesía que vais en el mar, las olas ya son bastante más altas de cuando bajasteis. Y se nota bastante el viento, como eleva las partículas de agua y demás. Y como se ve en la distancia, como el cúmulo de nubes se acerca a gran velocidad. O sea, la grúa del barco vuelve a subiros. Baja, el doctor Campbell se baja. Pasan 20 minutos. Regresa. Vestido con, más o menos como Irina, con un mono blanco y demás. No lleva mochila ni nada, ¿vale? Pero sí que lleva su, digamos, su maletín de trabajo. Y vuelve a subirse en el bote. La grúa vuelve a bajar el bote al agua. Y ahora el agua ya está más, digamos, más agitada todavía. Y el capitán, cuando justo está soltándose el bote, se acerca al borde de la zona donde bajaron el bote donde estáis. Y asomándose, grita... ¡Dr. Campbell! Nos alejaremos. Y os dice más o menos una zona de las islas. Para poder pasar la tormenta en aguas más rasas, sin peligro de que haya recifes. El doctor Campbell dice... ¡Muy bien! Mañana por la mañana, si no estamos, señores, o si no damos señales de vida, hagan lo que tengan que hacer. Y se vuelve a sentar en el bote. Y el bote arranca y se va. Veis como el capitán hace un gesto así. Un gesto de saludo. Y mientras vais cruzando las aguas hacia el promontorio este que os había designado antes el doctor Campbell. La otra isla, donde supuestamente está la entrada, que ahora sí os puedo compartir. Esta sí que es. A ver, un momento. Está cargando. Mirar en Roll20. Vaya por Dios, mierda. Creo que la he liado. Bueno, pero la estamos viendo. Ya, pero creo que he cerrado Roll20. A ver, ahora se carga. Sí, te ha salido. Vale, y ahora... No, aún no estoy, ¿no? No, está en ello. Sí, a ver. Y bueno, vais dirigiéndose hacia esta isla, ¿vale? Ya estoy, ¿no? Sí. Ok. Ahora sí. Que le cuesta bastante. Una cosa, ¿me han dado arma todavía o no? Sí, ahí en el barco, digamos que entre los soldados y tal, puedes, mientras el doctor Campbell se estaba preparando, pues, te dan el arma que querías y tal. Te dan un fusil como el de los soldados, ¿vale? ¿Y algo más que queráis de equipamiento? Te pregunto, ¿qué me puede venir bien? Eh, mira, ¿cómo te llama? Shepard. ¿Qué te puede venir bien? Cuidado. Cuidado. ¿Algún objeto en especial, compañero? Un arma de fuego. Si tú llevas tu pistola... Buena suerte. Yo lo que llevaré será mi mochila donde llevo mi portátil, un pequeño maletín, donde llevo un pequeño dron dentro y poca cosa más. Bueno, y mi porra extensible, que la llevo en el cinturón. Vale. Tu porra extensible y la pistola que te habían dado antes. Sí, claro, ya no la he dejado, no la he devuelto yo. Muy bien. Richmon, ¿tú qué llevabas? ¿Tú la pistola? Yo la pistola. ¿Y qué más? Vale. De armas, ya. ¿Y tu equipamiento de zoológico y tal? Equipamiento de zoológico y tal, todo lo que pueda necesitar y todo para combatir el frío. Llevo un mancuto detrás con aguas, suministros... Sí, las bengalas y picadas. Vale. Ahí está el promontorio, que de hecho es la imagen que vais viendo a medida que os acercáis a él. Y las aguas, ¿vale? No tienen tanto hielo como se ve en la foto. El mar está más agitado y más... Joder. ¿Cómo se dice? Movido, sí, agitado. Me refiero sin obstáculos, ¿no? Limpio. Más despejado. Sí, despejado. Más limpio y despejado, sí. Y os vais acercando a este promontorio en esta pequeña isla que se ve. Y el doctor Campbell os mira y dice... Señores, he de confesarles la verdad. Ahora que entraremos aquí, yo no hay motivos para ocultarlo. En el interior de estas ruinas, a través de las cuales accederemos por una red de cuevas que los científicos se han dedicado a explorar, accederemos a una ciudad, efectivamente, como ya sospecharán, que no pertenece a gente de este planeta. Muy bien. Esta ciudad... Muy bien. Y ahora, ya debo decirles... Ha sido víctima de un conflicto entre razas y todo lo que encontremos en ella. Será de extremo peligro, pues no conoceremos su naturaleza. Así que, en ningún momento, hagan nada absurdo, y tampoco idiota. Esperen siempre y tengan precaución, porque cualquier movimiento en falso podría suponer el fin trágico de esta expedición. Ha usado usted la táctica del cobarde. Avisarnos justo cuando no podemos echarnos atrás. Increíble. Señor Sephard... Yo seré un cobarde. Pero... Quiero... Pero solo porque quiero... Que vosotros demostréis vuestra valentía. ¿Estáis todos de acuerdo, señores? Ya no hay un vuelto atrás. Eso es lo... Eso es lo que tenéis que tener en mente. Siempre. Y... El barco ya decelera. O sea, llegáis a la playa de piedra y arena negra de este pequeño promontorio. Y en esto el helicóptero viene detrás de vosotros, bastante bajo también. Y sin lugar para posarse, se caen varias cuerdas justo cerca a vuestra, en la playa en la que estáis. Y de esas cuerdas baja un soldado acompañado de una persona. Por ejemplo, un soldado baja con Irina. Y en principio... Bueno, el teniente baja y bajan otros soldados, ¿vale? En total, el helicóptero desciende un pelotón de 10 soldados, el teniente e Irina. Y estáis todos ahí en la playa. El helicóptero se va. El teniente se acerca junto a Irina y el pelotón. Y dice... Muy bien, Dr. Campbell. Estamos preparados. A sus órdenes. El Dr. Campbell te mira, Francis. Abre un mapa. Digamos, saca un mapa de su maletín y tal. Y te lo enseña. Y dice... Me imagino que usted sabrá leer esto, ¿no? Es un mapa topográfico de esa isla. Indica un camino y demás. Un camino para que haces ascensión hacia el promontorio. Y parece que en la cima hay como una especie de gruta o algo así. Pues muy bien, señor. Separ. Podemos ver el mapa en el... Ah, no, no hay mapa. Ah, vale, vale. No hay mapa, vale. Sí, sí. Puedo leerlo. Puedo leerlo. Y te dice... Pues muy bien, señor Separ. Es un momento. Llenos. Está bien. Síganme. Y van todos en... Hacéis ahí una pequeña comitiva, digamos. ¿Cuántos somos entonces al final? ¿Quiénes vamos? Diez soldados. El Teniente Irina, vosotros tres y el Dr. Campbell. Uy, mucha gente. Esperaba menos, pero bueno. Mejor, más protección. El total sois... Dieciséis, ¿no? Si no me equivoco. Sí, dieciséis. Muy bien. No llevaremos este típico mapa electrónico en puljerida, donde aparecemos todo el rato, ¿no? Pip. Pip. No, no, no. Ya vais los walkies. Analógico. Analógico total. Vale. Lo que voy a hacer es... Abre el maletín y despliego el dron, para que vaya por delante nuestro. El dron. Pero aún no habéis llegado al interior de las cuevas, ¿eh? Estáis ascendiendo por la... O sea, la entrada a la cueva está más adelante. Bien, señores. Cuando llegue la puerta. Estén todos cerca de mí. Los soldados se dispondrán a los lados y justo detrás. Teniente, por favor, quédese lo más atrás posible. Cúbrenos la retaguardia. Yo iré en cabeza, detrás, junto a Campbell e Irina. Richmond, detrás. Ok. Chiang, usted irá en el medio, junto al doctor Manuel. El doctor Manuel no está, ¿eh? Ah, es verdad. Calla, es verdad. Ni siquiera... ¿Pero cuál no está? ¿Qué doctor Manuel no está? El que se fue al barco, se fue al barco. Pero el que estaba aquí, ese no está tampoco. El de la bata blanca... No, no está. El que bajó del helicóptero tampoco está, ¿no? No, no, no. Bueno, pues eso. Usted que desee rodeado de los soldados. Muy bien, avanzaremos en esta especie de fila. Somos tres filas, vaya. Muy bien, dice el teniente. Organiza a sus soldados, les da las órdenes en ruso. Y os organizáis todos. Y supongo que emprendéis la marcha, ¿no? Sí, ya está emprendida, sí. Vais... Digamos que cada minuto se va notando el cambio del clima. Y como arrecia, como las nubes se acercan, hace más frío, más viento, con más intensidad. Y el ambiente, a medida que vais ascendiendo al promontorio, os va sobrecogiendo. Veis el barco como va desapareciendo entre la especie de niebla y bruma que se va formando alrededor de este promontorio. A medida que vais ascendiendo, vuestra respiración cuesta más con este aire gélido que os quita toda sensación de seguridad o de esperanza. Y hasta que llegáis al fin, a la cima del rocoso promontorio. Es más o menos una hora de caminata, difícil caminata. Y todos bastante cansados, especialmente se nota cansado al Dr. Campbell, aunque no tanto como se esperaría. Aún no tanto como se esperaría. Y en la cima del promontorio, siguiendo el mapa, hay una especie de, digamos, como gruta formada por dos grandes piedras naturales, que emergen de la superficie y forman una especie de entrada.